Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 feliz la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 feliz la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 feliz la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 feliz la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema tu bote suave por la corriente Rema, rema tu bote suave por la corriente El viejo rey Tóla era un alma feliz Un alma feliz era el viejo rey Tóla era un alma feliz Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el recol y sus tres violinistas El viejo recol era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el recol y sus tres violinistas Silencio pequeño no tengas temor mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltea mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores papá te quiere y yo también ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños de todo mundo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños de todo mundo! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Feliz cumpleaños de todo mundo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Hasta la próxima! Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, tin-tang-tong, tin-tang-tong Estás soñando, estás soñando, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, tin-tang-tong, tin-tang-tong Estás jugando, estás jugando, hermano John, hermano John Papi está esperando, papi está esperando, es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, campanas de la escuela, tin-tang-tong, tin-tang-tong Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar ¡Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa, contando su dinero La reina en el salón, comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar ¡Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa, contando su dinero La reina en el salón, comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz La anciana Hobart La anciana Hobart fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí, estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta Cuando regresó, él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó, él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero Cuando regresó, alimentaba a su gato Fue con el sombrero a comprarle un abrigo Cuando regresó, él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos Cuando regresó, él leía las noticias La anciana Hobart fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí, estaba vacía Y el perro no lo consiguió 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 Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella perdió un zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella qué va a hacer, hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno, hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres, la pequeña a un árbol se subió y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia, bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis, la pequeña barama recoger y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia, bum, 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 bum Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia, bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, la pequeña grita en finales y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Kikiriki 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 Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki ¿Ella qué va a hacer? Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki Kikiriki La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki 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 Ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Kikiriki Kikiriki Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki ¿Ella qué va a hacer? Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki Kikiriki La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki 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 Ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Enter Charity Elegane Leke Los huesos, huesos secos. Los huesos, huesos secos. Los huesos, huesos secos. Los huesos secos. Sacude esos huesos. El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude esos huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude esos huesos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda El hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza Sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano El hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro Sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Saco de esos huesos Diez botellas verdes Coagando en la pared Diez botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes Colgando en la pared Cinco botellas verdes Colgando en la pared Cinco botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes Colgando en la pared Cuatro botellas verdes Colgando en la pared Cuatro botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes Colgando en la pared Tres botellas verdes Colgando en la pared Tres botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella de verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre ninguna botella de verdes colgando en la pared El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos, a tomar el té Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, a tomar el té Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, a tomar el té Avis saca el hervidor, Avis saca el hervidor, Avis saca el hervidor, A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té Gato gatito Gato gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina, visita en Londres, Gato gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusta a un ratón, bajo su silla Gato gatito Gato gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato gatito Gato gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé Gato gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla ¡Gracias! 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 Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Llovia, vete ya Alrededor del arbusto de mora Arbusto de mora Alrededor del arbusto de mora Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pequeña Botip se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Botip perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron meneando sus colitas Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies El granjero en el valle, el granjero en el valle I hold the daddy, el granjero en el valle El granjero lleva a la esposa, el granjero lleva a la esposa La mujer lleva al hijo, la mujer lleva al hijo El chico, la niñera, el chico, la niñera El chico lleva a la niñera, la niñera, la niñera, la vaca La vaca lleva al perro, la vaca lleva al perro El perro lleva al gato, el perro lleva al gato El gato a la rata, el gato a la rata El gato lleva a la rata, la rata lleva al queso La rata lleva al queso, ay hola daddy La rata lleva al queso, el queso se queda solo El queso se queda solo, ay hola daddy El marmero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 Fue el fondo del mar 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como Él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como Él A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Jack se agil Jack se rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Jack se agil Jack se rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Somos figuras Somos figuras En todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Somos figuras Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon a la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba, estaban arriba Y estando abajo, estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba, estaban arriba Y estando abajo, estaban abajo Y estando a la mitad del camino Y el camino no estaba ni arriba ni abajo Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo corren Mira cómo corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo navegan Mira cómo navegan En una isla de fantasía Ya conocieron a Wendy y a Peter Pan ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron Que comieron hasta sus pancitas Que comieron hasta sus pancitas llenar ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad Mentado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Yankee Dudu Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres Que sabía como un millón Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir No me atrevo a ir No me atrevo a ir Y si lo hago Mi madre dirá Has visto una serpiente Horneando pastel Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir No me atrevo a ir Y si lo hago Mi madre dirá ¿Alguna vez viste una abeja Bebiendo el té Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir No me atrevo a ir Y si lo hago Mi madre dirá Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir, y si lo hago, mi madre dirá ¿Alguna vez viste un gato con un sombrero por la bahía? Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Lleva los calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Están muy quietos Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salten conejitos 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 Salten y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten y alto Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Hey Giro Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De ver tal lasaña Y el plato huyó con la cuchara Hey Giro Giro El gato y el gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De ver tal lasaña Y el plato huyó con la cuchara Y el plato huyó con la cuchara Y el plato huyó con la cucha